Comunit Y vos lo sabés Ayer Comunit Y vos lo sabés Ayer Viviendo sabés Bueno, acá estamos nuevamente en el programa Vos sabés, ya tenemos a nuestra Compañerísima Rosario Esperó, es sentada Ya hizo el rally por los niños La madre Y además el rally de hoy, buenas tardes a todos Buenas tardes compañeras, buenas tardes audiencia Que les debo decir que en el rally yo escucho La radio Te está cantando Es divino, es un dulce Sabe que viene mi marido ¿Sabrá? ¿Viene tu marido? Marido ¡Oh, qué hombre raro! No, mentira, no tengo marido No me casé ¿Viene tu marido? Todavía soy soltera Quiero que todos sepan que soy soltera ¿Por qué viene tu marido? Mi compañero Vamos a ponerle el nombre ¿Por qué? Porque hoy es un programa de padres ¿No? Bueno, entonces hoy tenemos Los extremos Tenemos padres Adolescentes Padres antes de los 20 Y padres después de los 40 Está bien Está bien O antes de los 20 O antes de los 30 ¿Viste? Que ya ahora como todo se extiende Antes de los 30 Sos un adolescente casi Y después de los 40 También está siendo común Así que bueno Así que ahí tenemos Ahí lo traemos Lo traemos de testigo Sí, sí Ahí lo tenemos al Mumia Aguirre Que es mi jastro Hoy vamos a hablar De familias ensambladas Padres jóvenes Nosotros sí Es todo así Podemos hablar de todo Se agarran la cabeza Yo igual quiero decir dos cosas Antes de que entremos en el tema Una es que Mientras vengo escuchando En mi rally Que hoy incluyó además Anotarlo Ulises En distintos jardines Corriendo de un jardín a otro Que hoy cerraba la inscripción Les cuento de todas las madres Por lo menos en el jardín público Hoy cerraba la inscripción A los jardines Me quedaron algunos afuera Pero el comentario es que Mientras volvía Yendo de acá para allá Escuchaba que terminaba El programa Tren para Pocos Y entre que empezaba El voz a veces Quiero contarles Que se escuchó todo No sé si ustedes registraron ¿Dejaron los micrófonos abiertos? Desde el momento Que Julio Sí, acá nuestro operador Dice que sí Chau Todo Que tengo problema en la garganta Que no sé qué Bueno, es verdad Acá Paulita y Carlos Que hablamos Paula y Carlos Estás como distinta Me hice rulos Pero como está en radio La gente no lo ve Claro, bueno Yo les cuento Pero de así Del dedito De peluquería No, de peluquería De peluquería Muy bien Pero quedó tan natural Que la gente me dice ¿Siempre tuviste rulos Si te planchabas el pelo? Ah, ¿viste? Sí, pero no Bueno, muy bien A Carlos le queda muy bien Bueno, aquí estamos Entonces ya instaladísimas El cafecito hoy Mari no se lo trajo A nuestra invitadita Que tenemos acá Una niña Violeta Y no te lo trajo vos Se lo trajo a ella No, me parece bien Y no era Mari Y era Juliana Hoy fue como un cambio de roles Fue una cosa rara verla Juliana entrar con la bandejita Y bueno, lo que pasa es que Mari en algún momento tiene que salir de la radio Porque además es una artista Mari ahora Por supuesto, tiene un camarín Claro Tiene, disculpe, tiene club de fans Tiene club de fans Club al cual integro Yo también integro Por supuesto Lo hice yo al club Así que ya sabíamos No me quieras correr con que yo soy parte No, no, no La primera fans acá Como Sarmiento Asistencia perfecta Paula y Carlos Pero bien Bueno, están las chicas Están tosiendo mucho Recién se pasaban el vaso de agua Se habían ahogado todas Es una cosa así como muy problemática Menos mal que llegaste Y pudiste con tu relato Tapar las toses Pero bueno Estamos en un programa Que va a arrancar en este momento Que informalmente le vamos a dar La palabra a nuestra columnista Especializada en lactancia Que es la señora Florencia Espolidoro Que vino a hablar De No vino a hablar De cómo dar la teta Cuándo destetar Si se le puede dar a la teta A los dos nenes juntos Sino que vino a hablar ¿Qué pito toca el padre Durante la lactancia? Me hace gestos acá Porque la expresión que elegiste usar Fue como Sí, sí, es un juego de palabras Que da para un montón de otros Que no voy a reproducir al aire Sobre todo en época de puerperio Claro, eso Que el pito no se toca Básicamente Claro Poco y nada Pero bueno Bueno, entremos seriamente Y formalmente Este programa, por favor ¿Qué? Ribot Acá Ahora ribot Igual Yo no sé por qué Porque dice cada barbaridad Entre los jóvenes Yo quiero decir que Viste que siempre pasa esto Llega Rosario a este programa Uy, de concha Es así No es de rapa Se desconcha Vos decís Pero con la seriedad Que me caracteriza Pero por No sé por qué Bueno, a ver, dale Dale Florencia Florencia Bienvenida vos a Bienvenida Esto es así ¿Qué tal? He venido varias veces Esto es así Es como en casa Estoy curtida Bueno, en realidad Como Muchas Que hemos dado de la teta Sabemos Dar la teta En general Se necesita de otros De otros Que pueden ser La familia Que puede ser La familia extendida Que puede ser Un grupo de mujeres Pero en el momento En el que Una mujer tiene pareja Y decide dar la teta Se presenta un nuevo dilema Sobre todo con el primer hijo Con el segundo El marido se resigna Claro Y sabe lo que tiene que hacer Pero con el primero Suelen replantearse Varios Cuestiones Que tienen que ver Con los roles Básicamente Yo creo que con el nacimiento Del bebé No solo con la lactancia Pero como la lactancia Muchas veces decimos Es una decisión De crianza Además de una decisión De alimentar Sí Implica Una dedicación Muy exclusiva De la mamá Con ese bebé Y eso Obliga A reacomodar roles A repautar cosas A charlar A repensar A que cada uno Puede ubicarse En el lugar adulto En el que se tiene que ubicar Y esto quizás Es lo que muchas veces Cuesta aceitar Digo muchas veces Por lo que escuchamos En los grupos Que muchas papás Naturalmente Encuentran el lugar Pueden ponerse disponibles O por ahí bien No saben Cómo ayudar Pero están abiertos A escuchar A entender Que la ayuda Pasa por el sostén Pasa por hacer cosas Que seguramente No hacían Y que las hacía la mujer Y que la van a tener Que empezar a hacer Porque la mujer Está muy dedicada A ese bebé A reubicarse sexualmente También desde otro lugar A entender Que la sexualidad Por ese tiempo Va a pasar por otro lado Porque a la mujer Le está pasando por otro lado O sea Recordemos que amamantar Es parte del ciclo sexual De la mujer O sea que la mujer Está viviendo su sexualidad Casi con la Es un poco fuerte Lo que digo Pero en realidad Casi con el amamantar Le queda poco espacio Para la sexualidad De otro lugar A la puérpera en general Pero a la que amamanta Más todavía Y cuando el hombre Puede ubicarse ahí Las cosas funcionan Mejor para todos Muchas veces Cuesta un poco más Porque No siempre los hombres Pueden Tan naturalmente A ver Esto no es una cuestión En contra del hombre Sino que necesariamente La mujer lo está viviendo O sea a la mujer le pasa No le queda otra Que de alguna manera Modificarse Si vos decís que a la mujer No se puede escapar Y el varón puede ponerse En un rol O no O hacerse El desentendido Sí Siempre con un costo Me parece Digo con un costo Porque empieza a haber Desacuerdos Fricciones Malestares Porque El otro está esperando Siempre otra cosa del otro O sea la mujer está esperando Que el hombre haga una cosa Y el hombre está esperando Que la mujer haga otra cosa Igual se me ocurre Que quizás Estaba pensando Si alguno Uno de los temas Que deberían No sé si hay Como algo pensado Alrededor de eso Trabajarse durante todo El embarazo Seguro Porque digo Como un montón De otras cosas Que hemos charlado El hombre puede Comprenderlas más o menos Pero la realidad Que quien las está viviendo Sintiendo Es la mujer Entonces se me ocurre Entonces se me ocurre Que quizás En un embarazo Donde hay todo Un acompañamiento Y esa pareja Si es que están juntos Y todo Deciden Ir pensando En cómo será Ese momento De cuando nazca el bebé Cuando la sexualidad Está puesta en otro lado Digo Me parece interesante Esto que decías De que La sexualidad está Porque un montón de veces Como que Existe esa cosa O esa leyenda De que Nace el bebé Y no hay sexualidad La sexualidad está Quizás Hay que buscar Otras herramientas Otra forma Pasa por otro lado Está simplemente En el bebé Y no hay otra cosa más Y el compañero Tendrá que entenderlo O no Está puesta en el bebé Pero también Se pueden buscar Otras maneras De conectarse sexualmente Con su pareja Que no será La de siempre Digo Se me ocurre Que quizás Si el embarazo Está pensado Alrededor de eso Se llega como pareja A ese momento Desde otro lugar En realidad Está bueno lo que decís Porque en realidad Todo lo que tiene que ver Con la lactancia O con el puerperio Siempre se llega a otro lugar Si hubo Si se llegó consciente En ese momento Y si hubo un trabajo previo En todo sentido Cuando la mujer Es la que encima Llega Con menos conciencia De lo que va a ocurrir Más difícil es aún Nosotros en los grupos De apoyos que tenemos Están totalmente invitados Los papás El 90% de las veces Concurren las mamás O sea Y muchas veces Hay papás que van Súper participativos Preocupados Interesados Y hay papás que van Y están con mucha más ganas De irse Se aburren Sí, se aburren Porque Un curso de psicoprofilaxis En realidad También yo creo que hay Esto lo digo un poco En defensa Hay como también Una cosa medio Instalada De que todo lo que te tenga Que pasar en el embarazo Y durante los primeros meses De los bebés Les interesa a los dos Y los dos están No, está embarazada la mujer Le interesa mucho más A la mujer Muchas cosas Y está bueno Y está bueno que por ahí Haya como Una segunda etapa Donde la mujer Filtre Y le cuente Lo que cree Que le va a ser útil Mirá Sabés que Estuve pensando Y me va a ser muy útil Que vayamos poniendo Cosas en el freezer Para cuando no es que al bebé Porque creo que te vas a tener Que encargar mucho más De la comida De lo que te venís encargando Claro Digo, por ahí Pasa por ahí Pasa por ¿Cuáles son las preguntas De los padres En estos grupos de apoyo? Lo que pasa Que acá está dividido Entre los dos Tipos de padre Que lleva un grupo Está el padre Que viene a buscar A convencer a la mujer De que la está dejando Con hambre al bebé Que le tiene que dar la mamadera Y que Digo, está el padre Mete ficha, digamos O está el padre Que acompaña El padre que acompaña Por lo general Permite que la mujer pregunte Y va como Y por ahí Tiene más dudas Un poco más sensibles Del estilo de Ay, entonces Te parece Que lo que me dijo Me quede tranquilo Con lo que me dijo el pediatra O sea, como Y después está el papá Que quiere ir Como a un lugar A confirmar Que tiene razón Y por lo general Encuentra una respuesta De todo lo contrario Y es El que no vuelve Pero no Pero a ver, por ejemplo ¿Cuáles son los mitos? No, y los mitos O sea, muchas veces Imagínate el padre Que llega al grupo de la liga Y dice No, porque Tiene que tomar la teta Cada tres horas Si no, no podemos almorzar Desayunar Y las chicas le dicen No, libre de mandar Se va O te parece Ella está todo el día Que nació Está todo el día Con el bebé a UPA Y no hace otra cosa Que está con el bebé a UPA Y encuentra Cara de póker Del otro lado Claro Bueno, hay papás Hay papás que Por ahí les sirve Que alguien que no sea su mujer Les diga Mirá, te entiendo Pero eso que está viendo Tu mujer es lo que Naturalmente pasa O no tiene nada De todas maneras Florencia Eso tal vez No es una pregunta del papá Es una pregunta compartida Es una pregunta compartida Porque las mujeres también Pensamos muchas veces Que el deber ser Pasa por otro lado Es decir Tiene que tomar cada tres horas O tiene que dormir en la cunita Son temas de crianza Digamos que Totalmente Son conflictivos siempre Pero yo creo Por eso vuelvo Que la mujer como le está Creo que a veces Las mujeres sienten Incomodidad Con esos temas De crianza Tan impuestos Y sienten Que tienen que Que no pueden con eso O sea, hay mujeres Que dicen No, porque Yo sé que lo tengo que dejar De llorar en la cuna Pero no puedo Por ejemplo Y cuando escuchan Del otro lado Que una le dice No, ¿quién te dijo Que lo tenés que dejar De llorar en la cuna? Creo que al hombre Le cuesta un poquito más Vivir lo que la mujer vive Cuando el bebé está llorando En la cuna No quiero ser exclusiva De los sentimientos Que solo le pasan a la mujer Pero sí Por lo que fuimos escuchando La mujer suele tener Está inmersa O sea, no puede No puede no vivirlo Y el hombre Depende Depende Y creo que también Va cambiando A lo largo De la llegada de ese bebé Hay hombres que están Súper estrictos Y van acomodándose Hay hombres que Pueden ir reflexionando Y van Dándose cuenta Que algunas cosas Que pensaban Y que creían No eran así O sea Como todas las parejas Están las parejas Que tienen barato Tienen más posibilidad De flexibilizar Y de poder adaptarse Y las parejas Que no tanto Pero También es interesante Pensar Que para nosotras La lactancia dura Hasta los dos años o más Y que pasa mucho tiempo Y que sí hay un momento Como dice Laura Gutmann Que por ahí Ustedes ya lo habrán escuchado Que a partir de los dos años Se vuelve fundamental El rol del hombre Y cuando el hombre Empieza a reconocer Y a vivir eso Esto lo digo como mamá también Cuando el hombre Se empieza a dar cuenta Que hay lugar Para él Que a partir de los dos años Los bebés Empiezan a tener ganas De estar con su papá Empiezan a necesitar Estar con su papá Lo empiezan a buscar El papá empieza A tener ganas También porque Siente que Hay un ida y vuelta Se empiezan como Afianzar esos vínculos Todo empieza a fluir De otra manera Nos escribe María Agostina A través del Facebook Que dice que es La primera vez Que nos escucha Además así que Le damos la bienvenida Dice que a ella Le encanta dormir Con su bebé Y le encanta Tener la UPA Y que todo el mundo Le dice que está mal Y que cómo puede estar mal Algo que ella siente Que quiere hacer Y se me ocurre Que quizás también Es un tema Que también Me involucra a los padres El bebé Durmiendo en la cama Es que por eso Yo empecé Con lo de la sexualidad No es que vaya No creo que sea El único tema Pero creo que es un tema Que eso sí Es como una constante Cuando aparece el tema Con los hombres En los grupos La mujer Como decíamos Transforma totalmente Su deseo sexual Después del parto El hombre no O sea El hombre está exactamente igual Con el deseo puesto En el objeto Mujer No en el objeto Para objetivizarla Pero sí en ese lugar Puesto El deseo Igual que antes Y no tuvo ninguna transformación Por lo tanto Cuesta poder entender Que la cama Que hasta ese momento Representaba La sexualidad O el sexo Mejor dicho Ahora representa otra cosa Para la mujer ¿Será así con todos los padres? No creo No creo Y no quiero generalizar Y hay Es verdad que Esto lo escuchamos seguido Digamos Esta cosa de Yo no quiero Estoy cansada Lo único que quiero Es la teta Y cuando se duerme El bebé Quiero dormir Y por ahí Lo que vos decís Pero también hay otros Totalmente Otras visiones Y van a empezar a circular Porque ya están llegando El estudio Ahora los padres Van a hablar Pero me acuerdo En alguno de los foros O de los debates Que se dan A través de internet Que cuando se da Este debate De que es bueno Que los chicos Estén en la cama Salían otras personas Diciendo Bueno Pero en qué momento Es malo Porque en qué momento Tenés sexo Con tu pareja Y alguna le contestó Bueno Tenés el resto de la casa Claro No está en la mesada Digamos Habrá que resignificar la casa Es que en verdad Cuando el niño duerme En la cama de los padres No es la cama El lugar del sexo O al menos Cuando el niño Está durmiendo en la cama Totalmente En Carlos González Porque es bastante Es momento de dejar Volar la creatividad Y es otra cosa Muy graciosa Hay que verla Por la positiva Y es otra cosa Muy graciosa Vinculada a esto también Que cuenta que Una mamá Le dice Pero mi hijito No quiere dormir A otro lado Que no sea mi cama Y mi marido me dice Pero tiene ya tres meses ¿Cuánto tiempo Va a dormir en mi cama? No es que ya está grande No puede dormir solo Y entonces Carlos González Le pregunta a la mujer Ah, su bebé tiene tres meses Y su marido Treinta y cinco ¿Y quién es el que está grande Y no puede dormir solo? O sea, como que bueno Es muy bueno Es muy bueno Como chiste Obviamente No, como chiste Y como realidad Claro A ver Hay una realidad Que es que el niño necesita Y el adulto Tiene la capacidad De autoabastecerse Tal cual Empecemos a dejar De adultizar la infancia Y de infantilizar la adultez Bueno Exacto Igual digo Se me ocurre Que siempre suelo traerlo Al programa Tengo muchos Como padres jóvenes alrededor Hoy vamos a tener uno En el programa Donde me parece Que también empiezan a aparecer Otras formas de ser padre Totalmente Que no sé si son mejores Peores Sino que Tienen otras formas Y he escuchado Digo esto que decías vos Bueno, por ahí A partir de los dos años El padre empieza a sentir Que el nene Lo sigue Lo busca Y en las paternidades Que he visto En este último tiempo De veinte y pico Años jóvenes Hay mucho de la mujer A los dos o tres meses Yéndose a comer Con sus amigas Y el hombre pidiéndole Que lo deje Porque O que la deje Porque la unión O la conexión Que puede provocar El padre con el nene O la nena Sin la presencia De la madre También me parece Que está bueno Totalmente Y hay otra cosa Que tampoco hablamos Pero que me parece Que está bueno Tener en cuenta Es el lugar importante Que cumplen los hombres Cuando hay hermanitos mayores Claro Porque cuando nace Un bebé Y la mamá está tan dedicada Es fundamental Que el papá Pueda sostener Al hermano mayor Y que pueda Generar ahí Porque ahí es donde más Se lo va a necesitar Y por lo general Son buenos momentos Para todos Digamos Para ese hermano Que no se siente desplazado Porque tiene a su papá Casi tan exclusivo Como la mamá Tiene a su bebé Y surgen otras cosas Aparte A ver No quiero resultar Como antipadre Porque todo lo contrario Le mando un beso A mi marido La verdad que no No nos avivamos De traerlo a este programa Hoy vienen los maridos Estuvimos flocas Bueno no Por ejemplo Cuando alguien Yo me recontra copé Con la lactancia Pero cuando la lactancia Te atraviesa tanto Por ejemplo Como en mi caso Toda tu familia Se vuelve como Medio fanática Y mi marido Era como un promotor De lactancia En lugares donde iba El otro día me pidió Papeles para una alumna Que tenía embarazada La facultad Entonces como que También hay formas De que todos Se puedan integrar Y yo volví La primera reunión De la Liga de la Leche Ya con la cabeza Lavada de la teta Diciéndole Voy a ir siempre Y no sabés Y mi marido Me dijo Ay bueno Te veo recopada Te encanta O sea como que bueno Bueno por lo pronto Eso es fundamental Que el padre Comprenda Y acompañe Las decisiones De la mujer Eso es fundamental Porque lo otro Es esto Es que querés dormir Con el bebé Y el hombre no quiere O querés darle teta Y el hombre no Bueno ahí es Es donde puede haber Conflictos para todos Totalmente Por ahí el rol del hombre Es ese también Comprender Esa unidad Ese binomio Madre-hijo Totalmente Y si son tres Los que nacen Ni te cuento Ahí el padre Si tiene que andar Teniendo Y ahí yo supongo Que no tuve La experiencia directa Ahí es indispensable El padre Supongo que sí o sí Tiene que estar Como una A la par A una par importante Mientras tanto Le mandamos un beso A Amparito Hernández Que creo que Le debe haber quedado Bastante claro Porque preguntaba Te hacía Una pregunta a vos Calculo Florencia Que dice que tiene Una línea de dos años Y dos meses Y quisiera que tomara Menos teta Y que le dije un poco Porque le duele mucho De noche Porque le duele mucho La espalda Entonces pregunta Si bien fue criada Con apego Como dice ella Y practica en el colecho Cómo puede ayudar El papá Que lo acabas de decir Ese rol importante Del papá Para despegar Por ejemplo El papá es fundamental El destete Yo voy a contar Mi caso particular Que mi hijo Tenía casi tres años Cuando dejó de tomar la teta Y mi marido Un día estábamos sentados Y como que ya era cualquiera O sea Era una cosa Que no podía ni hablar O sea Joaquín estaba desesperado Y me dice Y si le decís que Pues yo estaba Me estoy cansada Y si le decís que No le vas a dar más Yo dije Bueno Así de fácil Y me dice No, digámosle Y nos sentamos Y le dijimos Mira Joaquín Estás grande Yo estoy muy cansada Ya no disfruto tanto No sé qué Y no me pidió nunca más Y tu marido Estuvo con vos En ese diálogo Y fue quien Yo creo que no hubiese podido Tomar esa decisión Porque yo estaba Muy comprometida Emocionalmente con eso Y como que tenía La fantasía Hasta los 15 años Viste como una cosa De que no podía cortarlo Me copé con la lactancia Mamá me voy a Bariloche Claro Ay no Pero pará que te junto leche Pará que te la llevas Que me saco leche Bueno Esto derrapó Verdaderamente Te da cuenta Que no soy yo solamente Pero eso viene De todos los programas Yo cena muy mal compañía Por favor te lo pido Reconozco que cena muy mal compañía Verá que te la llevas En un dormito Una mala influencia Bueno Bueno Estamos ahí A punto de derrapar Nosotras Estamos en horario de corte No esto es muy gracioso Están Ya tenemos dos padres Acá detrás del vidrio Que están esperando Venir a Se ríe Rosario El perueno Para Las cosas que uno Se le pasan Igual antes Déjenme terminar Déjenme pasar un chivo Un chivo para mi marido Que se lo merece Que le hice una canción A mi hijo hermosa Y mañana toca No Voy a decir el papelito Y voy a decir Dónde toca Así lo van a escuchar Con la canción No puede decir eso ¿Cómo se llama la canción? Don Joaquín Don Joaquín Sí Es un tipo de chacarera Sí En el Centro Cultural Azul Lunala 69, 12 y 13 Ay Lo vamos a poner Mañana 21 Bueno Está bueno A ver Si no saben a dónde ir Vayan a escuchar El tema Don Joaquín Acá 69 Entre 12 y 13 Centro Cultural Azul Lunala Ahí está Le mandamos un beso También a todas las mujeres Que nos están siguiendo Por el Facebook Y que dicen Que se ríen a la par nuestra Así que estamos haciendo Tentar Es un programa divertido Vos sabés Bueno Vamos al corte Sí Nos vamos al corte Y volvemos enseguida Sí 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 ¡Suscríbete al canal!